Bienvenidas, bienvenidos al mundo cripto. Con Bitcoin llega una revolución mucho más grande que la que se ha liado con Internet a principios de siglo. Una revolución que estará presente en muchos de los aspectos de nuestra vida. Y nosotros, como usuarios, nos tendremos que relacionar con esta disruptiva tecnología. Nadie se podrá negar. Así que, si estás interesado en aprender paso a paso y desde cero todo lo relativo sobre la blockchain y sus hijas, las criptomonedas, te recomiendo que prestes atención a este vídeo. Recuerda que lo que aquí enseñamos tiene contenido educativo y no son consejos de inversión. En el capítulo de hoy vamos a hablar de Bitcoin de una manera mucho más coloquial. Parafraseando a uno de los grandes divulgadores del mundo de la blockchain, Andreas Antonopoulos, diremos que con Bitcoin empezó todo. La mayoría de la gente piensa que solo es dinero digital, pero es mucho más. La creación de esta moneda virtual fue la primera de las aplicaciones. Después vinieron las blockchains de segunda generación y luego los smart contracts como impulsores de muchos más proyectos. Nunca antes en la historia se había construido algo así. Una organización abierta, descentralizada y con una escala de tal tamaño que hace posible que cualquiera y en cualquier parte del mundo tenga acceso a esta tecnología. Imaginad lo que supone la utilidad, la conexión y todas las posibilidades para los 6 billones de personas que no tienen el privilegio de acceder a la banca tradicional. Poder mandar o recibir dinero desde los países más remotos o acceder a préstamos sin necesidad de pedir permiso, esperas u horarios. Bitcoin viene a dar cobertura a todas estas personas, es el dinero de la gente. El dinero es una forma de comunicar tan antigua o más que la escritura y con ella comunicamos valor. Desde el trueque hasta los metales preciosos, pasando por conchas, plumas de colores, grandes piedras, hemos realizado intercambios de bienes tangibles. Cada cambio fue un shock para la sociedad. Bitcoin supone una transformación de la tecnología del dinero muchísimo más salvaje. El dinero ahora es información, es un tipo de contenido, una transacción que se podría hacer por cualquier medio o conexión. No es como el dinero que conocemos. Imaginad cuando aparecieron los primeros automóviles. Eran lentos, se averiaban, consumían mucho, además eran muy difíciles de conseguir. Se les atacó por la cantidad de accidentes y reparaciones, los sucios y ruidosos que eran. Pocos veían su potencial, pero ya sabemos todos cómo se desarrolló el sector en las siguientes décadas. En la historia, cada vez que ha habido una evolución tecnológica de abstracción con el dinero, la sociedad se ha asustado y siempre la ha rechazado. Esto es ilustrativo en el mundo de la tecnología, porque siempre pasa y siempre se repite una y otra vez. Primero te ignoran, luego te ridiculizan, luego intentan prohibirte hasta que acaban aceptándolo y uniéndose a ello. Ya han pasado las primeras fases y nos adentramos en el periodo de aceptación. Aunque han intentado matar Bitcoin en numerosas ocasiones, siempre se ha vuelto más fuerte, porque los sistemas de red, cuando son atacados, se adaptan, evolucionan y se hacen más resistentes. Mucha gente sigue pensando que Bitcoin no funcionará, que valdrá cero o que los gobiernos lo prohibirán, pero no se dan cuenta de que eso es imposible. Al ser una tecnología abierta, está en constante evolución. En todas partes hay programadores que trabajan para mejorar la red. Se habla de que si la computación cuántica puede acabar con Bitcoin y lo más seguro es que para entonces esta tecnología esté preparada para soportar los ataques maliciosos que intenten vulnerarla. Bitcoin es innovación y funciona. Recuerda dar like y suscribirte al canal y comparte si te está gustando el contenido de este vídeo. Así esta comunidad tendrá mayor difusión y cada vez más personas podrán aprender sobre este fascinante mundo. Hoy vivimos en un mundo nuevo. El dinero es un lenguaje que utilizamos para dar valor a las cosas y deberíamos poder elegir con qué moneda quieres comunicarte y qué valor le damos. Antonio Paulos afirma que deberíamos empezar a utilizar las monedas por su uso y no por quien las emite. Parece que Bitcoin con el tiempo ha conseguido asentarse como un activo de valor capaz no solo de guardarlo, sino de revalorizarlo. Una especie de oro digital intangible, pero más líquido, más fraccionable y más accesible. A Bitcoin como red también le cuesta crecer. Es de esperar que al igual que con Internet, los próximos años siga afrontando los retos de la escalabilidad. Lo mismo que en los primeros años en los que se pensó que el correo electrónico acabaría con Internet debido a la gran cantidad de información que en esa época tenía que soportar. Bitcoin no se va a ir, no va a desaparecer. Contrariamente a lo que muchos pretenden, irá adentrándose en la epidermis de todo lo relativo a los hombres. Blockchain y Bitcoin son instrumentos de desarrollo universal y estudiándolas será nuestra mejor arma para ser cada día más libres y progresar en armonía. Hasta el próximo capítulo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.